Llevas muchos coros. Yo llego a 5-6, mal Bus Light Year, mal la de... Que tengo que cantar por si me nominan. No como si te... temas, pero... ¿Sí? ¿Por mi compañero español? Sí, por mi compañero español hago lo que sea. Es esta, ¿no? Pero además, si tú me dijiste aquí que yo cantaba. Es uno de los coros que yo cantaba yo. Que cantabas tú, ¿no? Claro. ¿Tú te haces? Por eso yo digo... El cuarto este. El cuarto este. Ah. ¿Tú te acuerdas que éramos... Éramos... Elgar, Daniel, yo y ella, pero al final ella no. Sí, pero al final ella sí. Sí. Me refiero. El tema es que... Elgar, please. Vamos. El teclado. ¿Qué es una coño? ¿Quién castro? Y vino la disciplina. Siempre. ¡Ah! No lo tengo. Vamos, derechito. Pero van que vacío. Sí, es ahora la semana. Sí. O sea, van que vacío es porque... Pues porque está... Pues sí. No, pero si fuera con nosotros sería una falta. El tema es que tengo una duda. Claro. Es claro. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, te quiero confesar. Tú siempre me vas a agachar esa vocecita, ¿no? Porque estás una octava arriba por naturaleza de él, por ser mujer, ¿no? Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, te lo quiero confesar. ¿Ah, siempre sí? Esa es la tuya. Siempre fue esa. No, porque yo creo que nomás no va a ser este... No, estoy enamorado, enamorado. No, pero ese es el comienzo, pero va a llegar un punto... Todo ha cambiado, va a cambiar todo. No, me refiero. Ese es el comienzo, pero después llega un punto que entra todo el bloque del coro. Ya. Y yo te diría, Enu, que tú hagas la primera. Conmigo. Porque el momento es que tú no haces la primera, tú vas ahí... Pero claro, hay un momento en el que vamos a ver el tromento. Pero siempre hay un momento, siempre hay un tromento. Es que siempre es una vez. ¿Y ahí es? Es una vez. La primera parte cantas tú y ellos te contestan. Sí. En la segunda entran todos como bloque. Sí. Luego ya viene la parte del... No, hay primera que ellos me contestan. Luego segunda... Ah, después viene una parte rítmica, otra vez. Claro, claro. Y luego hay la parte impro. O haces la de Edgar o haces la primera. Vamos a probar. Hay un momento donde sí que te subirías a la primera. Mira, a ver qué te parece. Tira. Tira. Vamos a arrancar. Si eres tan siempre aturado, Y creo que te he mostrado que estoy enamorado. Te lo quiero confesar totalmente ilusionado.